Y luego te platicamos contigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues los venimos a invitar a la Feria Nacional de San Marcos 2024. Ahorita estamos platicando, la verdad es que es una feria internacional en donde el estado invitado es Coahuila y el país invitado es Uruguay. ¿Por qué? Por los vinícolas que tenemos todos. Nosotros tenemos 24 vinícolas en Aguascalientes con más de 200 nombres de vinos. Y bueno, desde el 13 de abril comenzó la Feria Nacional de San Marcos hasta el 5 de mayo y los vengo a invitar para que vayan. Bueno, ya ayer estuvo Cristina Aguilera, ya llevamos una semana de Feria Nacional de San Marcos. Ha sido un gran cartel desde que inició. Julián, estamos hablando de Cristina, Sting, Toto, de lo internacional, pero hay mucho más. Sí, 25 de abril vamos a tener a Plácido Domingo, el 26 de abril a Enrique Iglesias, o sea, este fin de semana, este viernes. Después tenemos a Iconos del Rock, el 27, el 28 va a estar Sebastián Yatra, el 29 la Banda Limón, el 30 María Becerra, el 1 de mayo Huisin, el 2 Duelo de Acordeones, el 3 Toto, el 4 Ildivo, el 5 Alejandro Sanz. Eso en el foro de las estrellas, pero tenemos otro foro que es el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, que vamos a tener a Alejandro Fernández, a Cristian Nodal, Duelo, Gloria Trevi, vamos a tener a Carlos Rivera, a Banda MS, Natanael Cano, entre otros más. También tenemos el foro del lago, esto es para música electrónica y todos los chavos que luego ahí les gusta y les encanta. También vamos a tener el cereal taurino, sumamente importante, yo creo que es un cereal sumamente importante a nivel internacional. Y el jueves vamos a tener el día 25, tenemos a Joselito Adame, Andrés Rocarrey y Diego San Román. El viernes 26 vamos a tener a Castela, a Valadez y a Diego San Román. El sábado 27 tenemos a Fonseca, Manzanares y Arturo Gilio, esto es en el cereal taurino. El domingo 28 de abril vamos a tener a Saldívar, Juan Ortega y Héctor Gutiérrez. El miércoles 1 de mayo vamos a tener a Andy Cartagena, Emilio Gamero y a Tarik Otón. El jueves 2 vamos a tener a Calita, a Tomás Rufo, a Pablo Sánchez. El viernes 3 de mayo vamos a tener a Emilio Justo, Julio Flores y a Alejandro Adame. El sábado 4 vamos a tener a Talavante, al Payo y a Leo Valadez. El domingo 5 a Silvetti, Rocarrey y Luis David, que es donde cerramos ya la Feria Nacional el 5 de mayo. Y bueno, decirles que para nosotros es sumamente importante que asistan a esta Feria Nacional de San Marcos. Estamos esperando más de 9 millones de visitantes, una derrama económica de más de 9 mil millones de pesos y también más de 36 mil empleos directos e indirectos que se generan en estos 23 días de Feria Nacional de San Marcos, la feria más importante de América Latina, del continente americano, pero también del mundo. Así es, hay que decirlo así. ¿Dónde tienen a Toto, Sting, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias? En ningún lado. A ver, pero tal vez no vas a ser objetiva, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Me encanta la exposición ganadera. Sí. Hay exposición ganadera, tenemos también premios de caballos, caballo azteca, cuarto de milla. Tenemos también el área de la Feria de los Niños, que están todos los juegos, viene 30 de abril, que los lleven a la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes. Tenemos toda la exposición de aves importantes que hay en todo el mundo. Y bueno, eso creo que es lo que más me llama la atención de la feria. Toda la exposición también de la industria, de la industria automotriz, de la agroindustria. Nosotros somos una cuenca lechera sumamente importante. Y para nosotros es importante que vayan a Aguascalientes a que vean esos pueblos mágicos, los barrios mágicos, que vean la riqueza cultural que tiene Aguascalientes. Tiene gallos, toros, tiene sus pueblos, sus barrios. Y su gente. Y su gente, la gente buena, noble. Y bueno, los visitantes, que con mucho gusto y con mucho cariño los vamos a recibir en esta feria. Pues ahí está, Esther Jiménez, gobernadora de Aguascalientes. Es un placer siempre platicar contigo. Gracias por tu hospitalidad, gracias a tu gente. Y sí, la Feria de San Marcos es la más grande, y como lo dijo ella, por qué no, del mundo, señores. Que tengas muy bonito día. Gracias, Sergio. ¿Continuamos?